El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, señaló que el convenio firmado con Facebook sobre el fake es para generar información validada a fin de combatir las noticias falsas. Señaló que el convenio se sustenta en la identificación de noticias equivocas, que están siendo promovidas de manera particular para que sin censura y con información validada por el INE se puedan contrarrestar. Córdoba Vianelo dijo que no le están dando a Facebook información que no se pueda dar por ley, sino que forma parte de información que tiene que ver con difundir los resultados del proceso electoral y los resultados de las elecciones. El INE está en una lógica de acercamiento con muchos grupos generadores de información, mediáticos, en redes, en medios convencionales para generar los mejores canales de comunicación. Para Abacon, Marlene Morales.